¡Zua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Ghost Watchers Y hoy vamos a probar en el confort de la casa de toda la vida La mecánica del pentagrama Y voy a intentar una tryhard de hada Y adivinar el fantasma antes de entrar en la casa Como sea estaremos viendo un poquito lo del pentagrama Porque es a lo que hemos venido Y bueno, acabará de una forma un poco F Ya veremos por qué Vamos allá Vamos a probar los pentagramas, ¿vale? ¿Quieres que ponga la casita normal con el pentagrama? Que esa te la conoces de memoria Sí, supongo que para probar cosas es mejor algo que ya conozcas Vale Si vamos a hacer una casita con pentagrama y... Vale, lo dejo así tal cual Cordura y pentagrama o solo pentagrama No, las dos La cordura no me parece la gran cosa, la verdad La verdad es que la cordura es el nuevo indispensable en las partidas Diría yo, para ganar dinero Hombre, ganar dinero y tampoco es que me lo haya bajado Que digas que... no sé No me lo ha bajado tanto En nivel normal la verdad es que no lo baja tanto En difícil ya se empieza a ponerse un poco peliagudo Pues venga, casa pentagramosa y me haces el tutorial, ¿eh? Partida del tutorial de casa Bueno Estamos aquí reunidos Para unir en Santa Muerte A la cordura y al pentagrama Gilipollas Es una buena boda, sí Haz una foto de los objetos levitantes Levitantes, fácil Haz una foto, un compañero siendo arrastrado No suele salir Abre todos los grifos Y usa el espejo maldito Vale, te puedo decir ya Qué fantasma es Solo viendo estas misiones A ver Es la ahogada ¿Tú crees? La misión de los grifos te la piden en la ahogada Pues... La ahogada La ahogada se llama Sí, sí, la ahogada Sí, lo he dicho bien, ¿eh? Ni mirar Y ya lo sabía que era Venga, vamos a... Tenemos que... Vale, aquí La gente normalmente ¡Pie! Suele meter los objetos directamente en el pentagrama Porque parece que... Ah, que hay un pentagrama en algún lado Por aquí puesto Aquí, mira Mira, ¿ves? Que ya empieza a saltar el MF aquí Nivel 5 Entonces yo dejo aquí las cosas Sí Dejo aquí... Pero puede ser el medio, da igual De momento puedes dejarlo ahí que no pasa nada Vale, pues vamos a buscar más cosas Menos 14, menos 15 Vale, ya tengo dos pruebas Inicialmente Menos 14, ¿tienes? A ver Menos 15 grados y MF nivel 5 ¿Cómo? ¿Ya te salto al 5? Guau Hostia, pues cuadra con la ahogada, ¿eh? O si no es el de buenos sueños ¡Ay! 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 ¡Que he hecho una predicción impresionante! Vale Llávate la bolita ¿La ahogada es bola? A ver La ahogada La ahogada es... Protege y enfada la bola, sí Pues venga Voy con la bola Venga Yo no sé para qué llevo la cámara del vídeo Si no la vamos a tener que usar para nada La dejo aquí fuera Vale Give us a sink Vale, voy encendiendo grifos, ¿eh? Lo único malo de los grifos es que hacen este ruido infernal Vale, buscamos los objetos del pentagrama y me enseñas cómo son Un cráneo Dos máscaras Venecianas Eh... Una rosa Hay veces que cambian, ¿vale? Y son algunos de esos Vale, vamos a buscar Un atrapasueños Pero tampoco... Tampoco brillan, ¿no? No La verdad es que yo... La gente suele encontrarlos rápidos No sé cómo lo hacen, la verdad Pero los encuentran muy rápido Nunca me ha tocado buscarlos a mí Vale, pues no sé Voy arriba a buscar Mira, aquí está el... ¿Has encontrado uno? El atrapasueños, ¿vale? ¿Dónde, dónde, dónde? Estaba aquí la... ¿Lo tengo en la mano ya? A ver, para que lo vea Vale, ya veo cómo es Pues venga, vete a dejarlo al pentagrama A ver cómo se hace eso Luego bajamos al sótano O bajamos ya de una Vamos a bajar de una Luego lo dejas Vale Pero eso es muy pequeño Ese atrapasueños, ¿eh? Es muy difícil de ver Tienes que fijarte un poco Por eso te he dicho los objetos Porque... Vale, no hay nada Eh, eh, sonó Las partículas Ya tenemos partículas Sí De 500 a 1000 Mira, vamos a dejarlo aquí en la mesita, ¿vale? Espérate, me dio otras partículas De 500 a 1000 La ahogada Oye, el... El MF que está haciendo Vale El 5 Se pondrá Oye, nos falta... ¿Dónde está la... Aquí? ¿Can you talk? ¿Can you talk? ¿Por qué lo dejas en la mesa? O sea, tiene que estar fuera del pentagrama La atrapasueños Sí, porque luego hay que lanzárselos Al... El que él te vaya diciendo Eh, ya te explicaré Vale ¿Can you talk? ¿Can you talk? Give us... Ahí, ¿llorando? Está, está llorando Vale Radio llorando Vamos a buscar más objetos A la parte de arriba Que no hemos ido aún Me pilla, me pilla Foto, foto, foto Aquí, no, no Estoy arriba, estoy arriba Nah, ya no me... Mira, he encontrado el cráneo La máscara Bueno, una de ellas Hola ¿Quieres el cráneo ya en la mano? Sí, sí, lo he encontrado Has encontrado una máscara Vamos a dejarlo todo Venga, pues No has llegado a hacer la foto, ¿no? Tres cosas... No, tío Me desapareciste No, no te veía Vale, ¿el cráneo dónde va? Nada, todo aquí Porque hasta que él no lo pida Cuando lo invoquemos, nada Vale, eso ahí Y ahí Nos faltan dos, ¿vale? Vale, vamos a buscar arriba Que solo me buscan los lados Foto, foto aquí Objetos limitantes Nice El juguete maldito está ahí Y el espejo La estoy viendo, la estoy viendo Con el espejo No, pero me falta luz Está en el sótano ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho? He cogido el juguete maldito No sé si hay que cogerlo Pero... No Ni el objeto ni el espejo El espejo era usarlo nada más Abrir todos los grifos Y una foto arrastrada Grifos hechos, ¿no? Sí Yo necesito más visión Para encontrar los objetos Voy a coger esto No veo máscara ¿Qué tengo que pillar? ¿Una máscara como la que has pillado tú antes? Hay veces que es una mitad de una máscara Otras veces es una rosa Y también hay una especie de cacito pequeño Como una especie de cucharita Pero con más fondo, ¿vale? No de verdad A ver si veo algo He encontrado la rosa ¿Sí? Tengo la rosa Ya lo tenemos todo, ¿no? No Son cinco Ahí hay cuatro Falta otro Sí, efectivamente falta uno Uno, dos, tres, cuatro Sí, falta uno Vale, ¿y qué puede ser? ¿El cacito? O la otra mitad de la máscara O mitad de la máscara Sí Vamos al sótano a ver si hay algo Give us a sing Sí, ahora vamos A ver La veanote La veanote Mira, ahí está Ah, vale Un cráneo Cráneo Vamos a dejar esto aquí Y ponemos En Taque vududol En libreta ponemos cráneo Es la ahogada Give us a sing Vale, vámonos ya A buscar Sótano, ¿no? ¿Has dicho? Está haciendo algo Dibujos todavía No pasa nada Ya los tenemos A ver, y aquí tenemos que encontrar En algún lado Una media máscara O algo así, ¿no? Sí O un cacito Cacito Uno de esos dos Give me the cazo The cazola La cazola Aquí no hay nada, ¿eh, niña? En el sotano no Aquí hay unos espaguetis con albóndigas Que flipo, ¿eh? Sí Qué hijos de puta Esto no es un cazo No, esto es una olla Qué chiquitita No, deberías poder cogerlo La prueba para saberlo Es si te deja cogerlo Aquí, mira Ah, no No me deja esto Claro Si te deja cogerlo Es que sí No veo nada, ¿eh? O sea, nos falta uno Sí ¿Y puede estar en cualquier lado o qué? Sí Mira, un mando de tele No, esto no es No, hasta donde yo sé, ¿no? ¿Está qué? ¿Acazo doll? ¿Qué pasa? Venga, vamos para arriba, ¿no? A ver si lo encontramos Sí, posiblemente esté arriba Esto, un plato aquí, sucio, ¿no? Un peine Una foto de un gato en una ventana ¿Qué es ese? ¿Qué ha sido ese? Tengo miedo ¿Te ha pasado lo mismo que a mí esto? ¿Qué te ha pasado a ti? Me ha temblado la pantalla Y se ha puesto mi personaje Ah, eso es porque puede que te dé un susto Ah, míralo aquí, ¿ves? Ah, no, es un relojito, vale Es un reloj Anda, míralo Vale, me ha dado un susto Y me ha bajado la cordura Vale, muy bien Hombre, te ha dado uno leve, diría yo ¿Y qué hacemos? Porque normalmente se pone en medio de la pantalla Vale, ¿y ahora qué hacemos? Levanta la muñeca Y la ouija aleatoria Tablos de ouija Aleatorio Es antiguo Tranquilo Y muñeca Levanta Si no hay huellas Que no he visto ninguna Es la hogada ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos todos los objetos ¿Qué hacemos ahora? Tengo que buscar El pinchito Vale, espérate Espérate, espérate Ven Primero vamos a meter esto Y vamos a ir haciendo alguna misión Y luego hacemos el pentagrama ¡Hostia! ¡Willy! ¿Qué le pasa a Willy Wonka? ¡Coye, míralo! ¿Qué es aquí el Willy? ¡Hola, Rodolfo! Al langostino Al Rodolfo langostino, ¿eh? Venga, vámonos de aquí ¿Qué hay que hacer? Oye, vamos a llevarnos ya protección, ¿no? Para la ahogada Ah, pero lo podemos empezar a hacer las misiones Ahí en el pentagrama O sea, en el pentagrama ¿Ves que ponen En las misiones ponen nivel En el número 7 Ritual del pentagrama Ah, que le tenemos que hacer eso igual Por cojones Ah, bueno Pero esto estarán todos los que activen esto el pentagrama Hará una adicional antes de la captura Que será eso, vale Entonces Pero si hacemos ahora el pentagrama ¿Qué le haya hecho? Eh, no lo sé Nunca La verdad es que lo he hecho alternando el orden Siempre ha sido de lo último que he hecho O sea que ¿Qué vamos a hacer ahora? Sal bendita Ver grifos Libro mágico Cerrar todos los grifos Eh, agua bendita Y el ritual después, vale Eh, ¿tú te has dado cuenta que yo te he dicho Va a ser la ahogada Y ha sido la ahogada? Sí Tú sabes quién es Jesucristo, ¿no? En este juego, o sea Tú sabes cuántas horas llevas Ves las misiones Y no eres capaz de decir eso Eh Ah, no He viciado dos segundos Y ya me lo he imaginado A lo loco Y sin protecciones A ver ¿Qué te has llevado? Voy a llamarla Sal bendita La sal bendita Sí Después hay grifo Me llevo el libro Mágico este Give us a sing I'm friendly Ahí viene Pues no sé si viene a por mí Ponte tú delante Me quedo yo en la esquinísima Vale Me quedo en la esquina Con el Con el libro Y no viene a por nadie Vaya troll Vamos a buscarla Vamos Give us a sing Voy aquí en acero cagao ¿Dónde? Bitch is what? Show me the money Señora Mine no Aparece Eh, eh, la ha visto La ha visto Está aquí en el pasillo Mírala Se ha ido al sótano A por ella Se ha metido ahí Pasa, pasa tú Pasa tú Cuidado porque aquí hay dos sitios Pasa tú Venga, libro en mano Uah Puta Me ha atacado Vale, ya está Vámonos, vámonos, vámonos Ah, calla Tengo el libro Toca el libro ahora, ¿no? Pues dale caña al libro Venga, vete No, pero vete por una protección, niña Tengo la protección Ya está El palo este El palo te protege Vale, vamos a provocarla Señora Iba us a sing Señorísima Me ha pillado Ah, que era Era un ataque de cordura, vale Era de esos De que me bajaba cordura Es que parece que te ataca Pero en realidad no O sea, es un Tía que raro He sacado el libro ahí Todo rápido Para tirarlo Give us a sing No, no lo tires El libro De que te lo en la mano Claro, coño Te digo que por instinto Lo he sacado Pensando que me estaba atacando Vale, vale ¿What are you? Vamos para arriba Aquí viene Vete a la esquina Entonces yo con el libro Ahora se lo tiro Ya está, ¿eh? No, no se lo tiras Te lo dejas en la mano Ah, me lo dejas en la mano El libro, vale Ahí viene Le voy a dar un abrazo Señora Me cago en tu puta madre Había que tirárselo Otras veces Y que en la mano Es cuando Pues muy bien Hostia puta Es que No puedo confiar en ti Tío Que esta mission Ya la he hecho varias veces Y con quedármelo en la mano No me hacía nada ¿Sabes? Este... Eh... ¿What? Pero espérate un momento No, no, no Ven al bus Mira lo que pone Abre cinco grifos de agua Espérate Ah, no, calla Esa es la última Ahora toca el libro Sí, sí, sí No, pero eso no es quedárselo en la mano No puede ser O sea, me lo he quedado yo en la mano Vamos a leer el tutorial Antes que la palmes, ¿vale? Y lo haces bien Enciclopedia A ver Pues sí Había que dejarlo en el suelo Pues fíjate tú Que ya las veces que lo he hecho Ah, la hostia O sea, el libro es como El palo este El libro es como el palo De luz Lo dejas en el suelo Y te protege ahí Vale Pues quédate con el libro Hostia, qué putada Me da mucha rabia Porque voy a ganar menos pasta yo ahora No, pero lo volvemos a hacer Pero ¿sabes la gracia de esto? Bueno, ya sabemos cómo funciona ahora al menos Eh, sí ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia? A ver Que yo me libero otras veces con él en la mano No entiendo A lo mejor estaba bug en su momento O como juegas con más gente Alguien lo habrá dejado en el suelo de verdad Pues a lo mejor No, pero llégate el libro y hazlo Déjalo el libro en el suelo No, ya está el libro No está hecho el libro Último paso, cinco grifos Míralo ahí Ah, pues sí Vale Te lo estoy diciendo Otra gracia también Cuando estaba al lado del libro Estaba en el suelo Y se ha elevado y se ha usado O sea Sí, lo he visto Y se ha activado la luz también ¿No tiene cooldown el libro? Yo no le veo ningún cooldown al libro Sinceramente Porque si no estás muerta, eh Voy apagando los grifos, ¿vale? Que es la siguiente misión Ok Que esto no puede hacer No voy a buscarla Que sea lo que Dios quiere Ahí viene Ahí te ataca Hostia Pero me pierdo Me pierdo lo del pentagrama Eso sí que me jode Quería verlo Vaya pedazo de grito de agonía Que ha hecho, ¿no? La gracia ¿Qué pasó? Que lo veo todo en blanco y negro Te ha matado Te ha matado Y el libro se ha usado No lo entiendo Vale, solo espero que no salga nunca más la ahogada Joder, me he quedado sin ver el... No, ahora lo hacemos de nuevo en el mismo sitio No pasa nada El ritual ¿Ves cómo no se puede ir valiente? ¿Ves cómo te tienes que quedar ahí cagado de miedo? ¿Cómo funciona? Pues ahora lo dejamos por aquí Maldito libro O sea, se ha activado Que al final la misión ha saltado Sin embargo ha matado a Willow igualmente Así que no entiendo exactamente este libro ¿Cómo funciona? ¿Será que hay que dejarlo en el suelo Y que se activa con retraso Y hay que ir con una protección adicional? No sé Por ahora el primer intento de pentagrama Fracaso absoluto Al menos hemos visto los objetos Dejad un like si os ha gustado También nos podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve